Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura de Finanzas Corporativas 1. A lo largo de estos años he podido observar cómo las expectativas de crecimiento de la economía local y global han influenciado en la toma de decisiones de muchos empresarios, gerentes financieros y CEOs, con el único fin de maximizar el valor de la empresa. Nos preguntamos, ¿de qué depende la elección de una inversión? ¿Cómo se va a financiar una inversión? En nuestro curso aclararemos ciertas dudas e interrogantes. Mi nombre es Robert Torres Sarrón, contador público colegiado. Tengo una maestría en Administración de Negocios. Llevo una experiencia laboral más de 20 años en banca privada, inicialmente en el Banco BBVA y actualmente en el Banco Interbank. Fui 10 años Ejecutivo de Negocios de Medianas, Grandes y Empresas Corporativas. Actualmente soy Analista Máster en el Área de Administración de Riesgos del Banco Interbank. Espero que en este curso sea útil en tu vida profesional y tener la oportunidad de conocerte, acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Bienvenido!